Reformar la Ley 331, Ley Electoral para Fortalecer el Voto Popular. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, señaló que en la Agenda 2020, los parlamentarios discutirán la reforma a la Ley Electoral, alegando que pretenden fortalecer el voto popular. Por otra parte, Wilfredo Navarro, aliado del FSLN en la Asamblea Nacional, descartó la participación de la oposición a través de consultas. En tanto, la oposición, representada en una fracción por la Alianza Cívica, considera que el gobierno pretende realizar reformas cosméticas para intentar engañar a la comunidad internacional. Juan Sebastián Chamorro y Lester Alemán, integrantes de la Alianza Cívica, recalcan que cualquier reforma debe ser consensuada entre el gobierno y la oposición. Lo entendemos como un interés de querer hacer reformas cosméticas, reformas para hacerse ver frente a la comunidad internacional, de que quieren hacer grandes reformas, cuando en realidad lo que van a querer es engañar, engañar no solamente al pueblo de Nicaragua, sino también a la comunidad internacional. Vamos a estar muy vigilantes del contenido de esta supuesta reforma electoral. En todo caso, también debe y debe generarse por medio de un acuerdo político, un acuerdo que garantice que estas elecciones van a ser justas, transparentes, competitivas y adelantadas. La comunidad internacional esté en esa sintonía. Estamos conscientes de que tienen que defender eso y, sobre todo, probablemente lo que diga Gustavo Porra es parte del circo del oficialismo, no necesariamente lo que deba hacerse, porque sabemos que tiene que ser por medio de un acuerdo, un acuerdo donde la ciudadanía esté consciente de qué se va a reformar. Darío Noticias